Unos 20 accidentes hemos visto aquí enfrente de la caseta. ¿En este año? En este año, más o menos con unos 8. ¿Ocho? Con unos 8. Hay gente que entra, que viene de arriba hacia abajo, piensan que es continuo, y no se paran, y es cuando vienen los accidentes. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta toques ahí, hace falta un señalamiento de que no es continuo. Yo pensaría que un semáforo, un señalamiento de que le bajen a la velocidad, para que la gente pueda pasar, porque es como prácticamente son una hermana de aquel lado. Además de los negocios, ¿no? Sí, pues si hay gente que viene a trabajar y no puede estar en corte, entonces no sé, que le pongan un señalamiento de bajar la velocidad, que vienen bien jalados y no pueden pasar. Además de topes quizás, o pasos a desnivel, o pasos peatonales. Un puente peatonal o algo, alguna otra cosa, porque sé, ayer le digo, me tocó ver que iba pasando, y que al lado iban coches con los papeles. Si los choferes te ponen, ya saben que hay unas hélicos que te detengan un poquito, ¡No! Ellos van sin zumba. Y diría, por decir, como ahí, el Chidrawe que está de, vaya, lo de la luz, pues ahí se, se miren un poquito, entonces ya uno pasa, pero te entiendan que está la azul, el verde, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. También nosotros, tomáramos, las debidas precauciones, ¿no? Exactamente. Porque no, porque, el anuncio nos dice que el teatón es primero, vamos a aprovechar, y es lo que hace mucha gente. Cultura vial, ¿no? Sí. Como por aquí, ahorita la señora que, yo soy independiente de ella, y nos encontramos.